No hay límites Para el que crees, para el que clamas Para el que tiene fe No hay límites Para el que crees, para el que clamas Para el que tiene fe No hay límites Cuando sientas que no hay una respuesta Para las preguntas en tu cabeza Mira ese anciano que desde allá te responderá Él no fallará Cuando piensas que no saldrás de esta Que la vida te trata con dureza Recuerda que nunca solo estás Y que nuevas fuerzas ya te darán No le creas si te dicen que no eres capaz Si tu fe está en Jesús todo lo lograrás Él te ayudará Si Él contigo está Nada te detendrá Yo no imito al mundo El mundo es quien me imita Yo no me limito Pues Dios no me limita Soy un guerrero que en el ejército de Dios milita Dándolo todo hasta que Dios lo permita Hay una palabra sobre ti Debes creerla Una antorcha en tu corazón Debes encenderla Y creer Que el que te acompaña No será vencido Y cuanto están en él Jamás serán confundidos Antes no creía Porque no veía Oraba, no sentía Pensaba que Dios no oía Muchos no me valoraron Pensaba que no valía Porque hablaba de Jesús Pero no le conocía No hay límites Para el que cree Para el que clama Para el que tiene fe No hay límites Para el que cree Para el que clama Para el que tiene fe No hay límites Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Es su voluntad Lo que en mi vida acontece Eso lo leí en Filipenses 413 Es tu momento Levántate y resplandece Que no naciste Para el fracaso Sigue adelante El guía a tus pasos La prueba está difícil Y sientes que te detienen Eso solo te prepara Para lo que viene No pierdas la fe Sigue luchando No te detengas Sigue intentando No pierdas la fe Mantente orando No te desesperes Que Dios te ha dibujo ¿Cuándo? Si tú tomas su mano Él te sostendrá Si tropiezas Siempre te levantará Si tú clamas A él te responderá Él siempre estará No te fallará Quita de tus ojos Las vendas Que no te engañe Tomas tu realidad Es tiempo de creer En la verdad Porque al que pide Se le dará Toca la puerta Y se te abrirá Que su promesa en ti Se cumplirá No hay límites Para el que cree Para el que clama Para el que tiene fe Para el que tiene fe Oh, 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 oh No hay límites Para el que cree Para el que clama Para el que tiene fe No hay límites Es lo de chalón Con ataque y profeta El petróleo que sea La familia No hay límites No hay límites Gracias por ver el video.